Hola a todos, bienvenidos. Bueno, quería contarles una de las razones por qué construimos enfoque y es que el deporte constituye una prioridad fomentando valores y mejorando la calidad de vida. Nuestra finalidad es generar conciencia de estos beneficios y que luego sean incorporados en tu vida. Los espero y prepárate para dar un nuevo enfoque a tu vida.